Millones de mujeres tomamos decisiones, cambiamos vidas, generamos acción. ¿Por qué entonces tenemos menos oportunidades? El mérito, el trabajo valioso y bien hecho, lamentablemente, no siempre alcanzan. Ok, ¿qué podemos hacer? Para ocupar lugares de liderazgo necesitamos una estrategia, herramientas y confianza para superar las normas socioculturales y las barreras que muchas veces nosotras mismas nos ponemos. Es por eso que creamos el primer curso abierto y gratuito de liderazgo en español para mujeres de nuestra región. Un curso para todas nosotras, gratis y en línea, para que lo puedas hacer a tu propio ritmo desde donde estés. Porque el acceso al conocimiento es el primer paso para democratizar el liderazgo. Y estás a solo dos clics, el primero en tu cabeza y el otro en la mano. ¿Te imaginas proyectando tus ideas, liderando procesos de transformación en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad, en tu país y en la región? Sabemos que no es un camino fácil, pero estamos juntas. Regístrate hoy. Descubre cómo potenciar tu liderazgo e impulsar el cambio. Descubre cómo potenciar el kier Gracias.